Hola amigas de Actitud Femme, mi nombre es Marian Rojas y estás en Viyoga. El día de hoy vamos a aprender algunos ejercicios que nos van a ayudar a tonificar y fortalecer nuestros brazos. Así que corre, ve por tu tapete y te espero aquí. Y bueno, ahora empieza colocándote en tu tapete, en esta posición. Recuerda que es súper importante estirar, así que estírate un poquito, que es muy importante estirar antes de hacer cualquier ejercicio fuerte. Estira tu cuello, tus hombros, tu espalda. Y más importante aún, empieza a respirar. ¿De acuerdo? Vamos a poner nuestras manos al ancho de nuestros hombros. Es muy importante la alineación, así no te vas a lastimar. Abre bien los dedos de tus manos, vigila que tus hombros estén justo arriba de tus muñecas. Y ahora estira tus piernas, estira una y estira la otra. Vamos a colocarnos en posición de plancha y vamos a respirar aquí cinco veces. Es importante que no subas o bajas las pompis. Es importante que las mantengas rectas. Imagínate que eres una línea recta, una tabla. Aprieta el abdomen, aprieta las pompis. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vamos a inhalar y exhalando bajas a una posición de plancha, aquí. Cinco respiraciones aquí vas a estar. Inhala y exhala. Vas a hacer cinco. Después vamos a levantar la pierna derecha y vas a inhalar y exhalar cinco veces aquí. Y lo mismo vas a hacer con la pierna izquierda. Empuja el piso fuerte con los brazos y pon tus rodillas en el piso. Regresamos a la postura de la plancha. Y ahora vamos a poner rodillas. Vamos a poner los codos abiertos al ancho de tus hombros. Sube la barba. Pon los dedos de los pies en el piso. Inhalas y al exhalar, elevas las pompis al techo. Alargando espalda. Ahora es importante empujar el piso con antebrazos, con palmas y con codos. Abre el pecho. Mira, estos hombros no. Jálalos hacia atrás. Y ahí respira cinco veces. Después elevas la pierna derecha hacia atrás. De la misma manera, cinco veces respiras ahí. Cuando termines, cambias a la izquierda. Y terminas, relajas. Y bueno, si tú quieres una postura que te rete más o eres un poco más avanzado, Bakasana es la postura para ti. Bueno, pues vamos a colocar las manos abiertas al ancho de los hombros. Vamos a abrir las rodillas, tratando de que se encajen en las axilas. Inhalas, colocas las rodillas donde quedamos. Mira, subes la cadera. Y poco a poco simplemente vas a tratar de hacer un cambio de peso. Inhalas y exhalas. Llevas hacia adelante tu peso. Respiras hasta que tus pies salgan del piso. Inhala y exhala. Cinco veces aquí. Exhalando, bajas. Y vuelves a la postura. Hincada. Y bueno, amigas, espero que les haya gustado esta cápsula acerca de cómo fortalecer y donificar tus brazos. Recuerda que lo puedes practicar de dos a tres veces por semana. No olvides respirar y por favor, no olvides que la última postura solo es si eres avanzada. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto fue BiYoga. No olvides suscribirte al canal y darnos todas tus dudas y sugerencias. Mi nombre es Marían Rojas. Namasté. ¡A NICEN. No olvides suscribirte al canal.